¡Hola, YouTube! ¡Buenos días! Si no fue la primera vez que la vez que nos escuchas, te olvidemos que te suscribas, que no de like y que active la poderosa campanita. Le traigo buenas noticias del programa Superate. Recuerda que estamos regalando un Terno Gold 2024. Estamos regalando un Terno Gold 2024, no de 1, son 10. Así que aprovecha la gran oferta. Bueno, por acá dice, esto llega de Orense Plaza, esto llega de Orense Plaza. No me están dando crédito, Orense Plaza, dame mi crédito. Le estoy ayudando a conseguir esa gente, de otro ganador. Deme mi crédito. Esto fue Orense Plaza a través de la tarjeta del programa Superate. Como es de la tarjeta del programa Superate, yo vengo y lo traigo acá a relucir. Bien, oiga como es. Usted va a Orense Plaza y compra, y compra con la tarjeta. Y ellos automáticamente te van a dar un volante para usted echarlo en una uña. Bueno, si usted el mes próximo de la tarjeta, o uno de los ganadores, lo llaman, al número que te dejo ahí, lo llaman, y le dan el mismo monto, cuando te va a cubrir, a gastar la tarjeta, le dan el mismo monto, o sea, son 1,600 de muerto pesos. Vendrían siendo 3,000 y pico pesos, ¿verdad que sí? Bueno, le dan el mismo monto que usted, eh, que usted vas a consumir. Entonces, este, para nadie es un botón, o para las muertes es un botón, que, eh, que Orense Plaza esté dando estos premios. ¿Verdad que sí? No está mal. No está muy mal. Hasta el momento no conozco otras tiendas que lo esté haciendo, eh, Orense Plaza hasta el momento es que lo está haciendo. ¿Para qué dice? Felicidades para nuestros ganadores de la promoción. Gana el valor de tu compra. ¿Verdad que sí? Si tiene tarjeta de solidaridad o está en el programa Súperate, ven a Orense Plaza y podrá participar para ser uno de los 10, oye, ellos sacan 10 ganadores, para ser uno de los 10 ganadores general, eh, generales de una orden de compra, que ganarán una orden de compra, por el mismo valor de su ticket, de su tarjeta, o sea, la misma cantidad que tiene su tarjeta. Pero entonces por acá dices, miren, 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 aquí está la señora, eh, vamos a poner mis fotos por acá arriba, acá abajo, vamos a ponerla, vamos a ponerla, vamos a poner mis fotos más pequeñas, ajá, ahí. ¿Para qué dices? El, gana el valor de tu compra, ganadora, ella es, bienvenida, medrano, mírenla ahí. ven, ahí ganó Medrano y por aquí no antes, por aquí ganó también ganó el valor de su compra también, ganadora Rosa Brilla pero también por acá ganó el valor de su compra Martín Guerrero ¿verdad que sí? yo te lo sabe seguimos por aquí seguimos por aquí, todo lo que da que sea a través de la tarjeta del programa nosotros lo anunciamos, por aquí ganó también Miguelina Enrique por aquí ganó Ana Gisela ¿verdad que sí? por aquí ganó Gloria Cediño vamos a seguir buscando si eres por primera vez que me ves, que me escuchas, te invitamos que te suscribas que nos dé like y que comparta esta transmisión miren el Ternogol mirenlo acá mirenlo acá, no es mentira no es por hablar este teléfono Ternogol puede ser tuyo ¿verdad que sí? simplemente tiene que comentar compartir y activar la poderosa campanita eso es todo y ver uno de los anuncios que salen acá al principio o al final seguimos por acá seguimos por acá por acá está Rosalía o Rosalindia Bautita que fue una también de la ganadora por acá está Victoria Rodríguez que fue una fiel ganadora ese de Orense Plaza La Romana no sé si otra tienda lo está haciendo si otra tienda lo está haciendo déjenme saberlo que yo por acá se lo voy a estar trayendo soy yo en Andújar ¿verdad que sí? recuerden tiene que estar viendo la pensión estamos subiendo todas las pensiones todas las pensiones le estamos subiendo hasta el momento el Bonogá no lo han puesto voy a estar revisando si ya hoy salió yo voy a ver si está hoy ya el Bonogá no estaba puesto voy a revisar ahora de que termine esta transmisión para hacer el video huyendo junto con lo de la pensión recuerden que vamos por el listado número 11 como acá era el listado 12 ya tiramos el 11 vamos por el listado 12 de la pensión así que tiene que estar pendiente a todo lo que nosotros subimos del programa super recuerden que faltaba o falta faltaba vamos a ver si está puesto hoy tiene que ver puesto porque ya hoy es sábado ¿verdad que sí? la pensión ya ustedes saben suscríbanse denme en like pendiente a los listados de la pensión que voy a estar tirando por acá y el Bonogá si ha salido hasta la próxima yo te voy a jugar este video no será editado ¿verdad que sí? bye un saludo Gracias por ver el video.